Como cada 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. Este Día de la Mujer es de esta manera algo especial para toda la Argentina. Vemos desde atrás todos los sindicatos, agrupaciones que están concentrados para reclamar por esta situación que actualmente viven las mujeres. Toda la Argentina vive este día muy especial. Para decirles basta a la violencia femicidas y travesticidas y a las violencias económicas y estatales que las sustentan. Esas son las principales demandas. Es el segundo paro internacional feminista en la Argentina que se cumplirá con articulación con más de 50 países de distintas modalidades y unas multitudinarias movilizaciones. El reclamo además es contra el racismo, la discriminación y la xenofobia hacia las mujeres indígenas, negras, afrodescendientes y afroindígenas. Se exigirá el cumplimiento de la ley de patrocinio jurídico gratuito para mujeres victimizadas por la violencia machista. Por nuestro derecho en este momento marchando a la catedral para exigir la separación de la iglesia del Estado. Las mujeres decidimos hace rato, la cuestión hoy ya no es más si es aborto, si es aborto o no. Las mujeres luchamos para terminar con la clandestinidad del aborto, queremos terminar con la muerte de mujeres mutiladas, dañadas de por vida. Más de 500.000 abortos clandestinos por año. No puede ser que esta situación continúe, por eso estamos acá las mujeres expresándonos y exigiendo el aborto legal seguro y gratuito en los hospitales. Esperemos que esto sirva para que en cada hogar, cada familia trabaje el tema porque los derechos de la mujer son los derechos de la familia y en definitiva vamos a beneficiarnos todos haciendo una sociedad más equitativa, más justa para todos. Hay algunas mujeres que quedaron en la casa, ¿qué les dice a esas mujeres? ¿Deben manifestarse? ¿No deben? ¿Deben quedarse? Y bueno, estamos en libertad. De ejercer la libertad uno a veces desde la casa también está aportando y está defendiendo sus derechos. Yo la primera vez, como le decía a ella, nos encontramos por casualidad y nos fuimos sumando. La verdad que las conversaciones que estamos teniendo nos están enriqueciendo una barbaridad. Así que eso es lo que yo me estoy llevando hasta este momento. Venir, ver de esta manera, participar en este 8 del 2018, participo de esta manera. Y bueno, mi invitación es convocarla a que estén también aquí las veces que puedan estar o de otros espacios. Nosotros estamos reclamando por el derecho al trabajo digno. Somos de la Oficina Interdisciplinaria contra la Violencia Laboral del Poder Legislativo. ¿Qué piensan con respecto a que el gobierno provincial también se adhirió a este paro de mujeres? Me parece excelente y me parece que es el momento para salir a luchar todas juntas por una igualdad, por un trato digno, por un trabajo digno, por la igualdad de género. ¿Cómo se ve hoy en la realidad el acoso laboral principalmente? Hoy en la realidad es muy fuerte. Siempre decimos que hubiese estado bueno no tener tantas denuncias, pero sí, permanentemente estamos recibiendo denuncias. El 90% de las denuncias que recibimos son de mujeres víctimas de violencia laboral. Así que bueno, estamos luchando para erradicar la violencia laboral en todas sus partes. Yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, a la marcha que están haciendo, desarrollando frente a la Iglesia. Hoy creo que es un día para celebrar nuestro día de las mujeres que luchamos, que trabajamos todos los días, que llevamos nuestro pan a la casa. ¿Qué falta para que la mujer hoy en la actualidad sea reivindicada? Creo que nos faltaría muchas cosas, sobre todo trabajo. ¿Hay igualdad laboral, por ejemplo? No, no. Más igualdad laboral sería lo ideal. Adelante con la lucha, adelante. ¿Cuántos años tiene? 75. ¿Igual acá? Es un año que estoy con el problema de columna, pero siempre estoy presente, siempre que pueda. Es muy importante nuestra lucha, nos salvamos entre todos, no nos salva nadie. ¿Cómo ve la situación hoy de la mujer? Muy grave, por la cantidad de femicidios que se aumentan. En lugar de disminuir, van aumentando. Eso es un tema terrible a funcionar inmediatamente. Hay que todos ponernos alerta en ese tema. En comparación a años anteriores, ¿cómo ve el crecimiento o no de la mujer? El crecimiento sí, fíjate acá, cuánta gente más que otros años. Ya eso nos alegra. Fíjate de esquiviarme y amenazarme con la bondada. Más nada más a buscarla, la quiero viva y la quiero dar. Vale, 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 los patrulleros y la pimienta.